Música Amor de mi vida no te vayas a corregio Dígase al despertar que da tu rato conmigo Miramos así a los que se están formando nuevos nubarrones Y están cayendo las primeras notas del fuerte aguacero Si tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Si tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Música Al besar los labios, tus labios veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste y ahorita me voy Pero aquí en el agua yo me llevo el recuerdo eterno de tu beso Donde deposité todo mi amor Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo Música 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 Y esa sola lluvia se ha mojado hasta los libros Y el más de mi brazo se ha soltado por el frío Música Música Quiero fundir remando un cuerpo de niña a brindarte el calor Música Eres mi joven ya no es de ese carajo no sabes de amor Música Música Cuando te besas no tengas miedo Que eso no se abra en el colegio Cuando te besas no tengas miedo Que eso no se abra en el colegio Música Música Y por muy alto que vale y celebre la vida Música Siempre regresas unido con precisión Música Por muy lejos que yo me vaya Siempre regreso adorado Porque tú eres mi hijo de amor Es un amor que vas a aprender Cuando ya estemos cansados Música Es un amor que vas a aprender Cariño cuando ya estemos cansados Música No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo ¿Quién diría que esa niña Para toda una mujer? No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Oye cariño Oye cariño Y que nadie me quiere Y que me dio su querer No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Ay que chévere Que chévere Que quedara conmigo No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Y no, 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 no Y no me importa Que tu papá te amenazó Compañate pa' Estados Unidos No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Música Música No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Y no, 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 no Y tu no vayas a la escuela Pero no vaya al colegio No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Y la maestra hablando de anatomía Y yo pensando en la nena mía No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Por un bollando que tú Ni se debe el águila Y ahora regresa a su nido No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo Y tu papá te manda Para aquí no Madagascar Allí mismito te voy a encontrar No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo No vaya al colegio mi vida 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 Quédate conmigo No vaya al colegio mi vida No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo No vaya al colegio mi vida No vaya al colegio mi vida Y tú no lo se eggs Quédate conmigo mi vida No vaya al colegio mi vida No vaya al colegio mi vida Quédate conmigo mi vida Si conmigo